Estamos aprovechando la oportunidad que nos encontramos con la señora Marlene Pantá. Ella vive en la comunidad Pasaloma de la parroquia Guanazán, parte alta de la provincia del Oro. Y vamos a conversar para que nos indique qué está haciendo hoy. Estamos viendo un trabajito muy importante que se lo practica solamente en esta zona. Señora Marlene, buenos días. ¿Qué está haciendo? Yo lo que estoy haciendo es aquí una poñera. Una pollerita. Ya. ¿En qué tiempo hace la pollera? La primera me lleva de cero, un, dos, trece manos. Trece manos. Ya. ¿Qué instrumentos utiliza para hacer la pollera? Con varillas. Varillas se hace. Solo con varillas. Yo solo con varillas. Esta es lana de los borreguitos a las ovejas que se dan en esta zona, en la parte alta. Recuerden que es un clima frío y es por eso que el potencial en producir el animalito o las ovejas es aquí, precisamente en Guanazán. Está la lana o el hilado, ya. Esto es el hilo de lo que pasa del uso. No ha preparado todavía, ¿no es cierto? Usted no la... Porque esto sufre una transformación, un proceso. Sí. ¿De aquí qué más hace usted? Yo de aquí hago entre cobijas, lonas, pañuelones y alforjas. Cobijas, pañuelones, lonas, alforjas. Hay fajas también, ¿no es cierto? Y recuerden que aquí en Guanazán todavía hay algunas partes en donde se puede apreciar los tejidos en telares y solo de la lana o de las ovejas. Esta pollera está viendo que todavía no está pintada, no cambia de color. Luego de aquí, ¿qué hace usted? Y aquí yo que acabo de hacerlo, ya le pongo la cintura, los piquitos y ya le pongo todo. Ya. ¿Con qué le tiño usted a la pollera? Esta con tinta color rosa. Con tinta color rosa. Y aquí está una pollerita. Es común ver la cultura y tradición de la gente usar, usar las polleras, porque recuerda que estamos en un clima frío. Y esto se sigue conservando hasta la fecha. Esperemos que los que vienen atrás, pues, las damitas sigan utilizando lo que es la pollera. Y aquí también anda con un pañelón, pañelón, también de la lana de las ovejitas que se da aquí. Es decir, que se guarda esa tradición, esa forma de trabajar. Y también, pues, puede tejer para vender en ocasiones también. Sí, sí se vende. Ya. Y es así como se recomienda. Así es que desea, pues, cuando se decida visitar Pasaloma o Guanazán, pues, hay lugares en donde los tejidos son muy bonitos, muy apreciables para... Recuerden que esto es, pues, para clima frío, para que abriguen. Y más aún nos va a identificar de otros sectores, de otras partes del país. Porque Guanazán es de la provincia de la costa. Yo me voy a poner para abrigar porque estamos con frío. Y este lugar, pues, este... Al ser apartado, se sigue conservando estas tradiciones. Señora Marlene, una vez que teje la pollera, ¿qué más va a seguir haciendo usted? Ya que yo tengo que seguir llevando otra color, vueltas llano. Ah, color llano. El color llano de mi corazón para seguirme otra vueltas llano. Ah, ya. El color es natural. Al decir, Shana, es una palabra antigua que se asemeja al color plomo, en otras palabras. No sirve un proceso. No le hacen lo que es teñir. Con la anelina es la tinta que se hace el proceso para cambiar de distintos colores. Y nos sale de distintas... Es por sí, ya sí. Claro, es entonces directamente el color natural de las ovejas, lo que se dice Shana. Y además de esto, ¿qué vas a ir tejiendo en los próximos días o en las próximas fechas? Ya aquí tengo que hacer este mercado y tengo que volver a lavar de la lana para hacer... Una vez que hacen el estilaje, lana, la lana, todo esto es una labor, un proceso. Y cabe recalcar que las manos hábiles de nuestra gente de aquí, pues, siguen demostrando el sacrificio, el trabajo, la dedicación y el amor por conservar estas tradiciones. Muchas gracias, señora Marlene. De esta manera hemos aprovechado el día para realizar un hermoso video de la cultura de nuestro pueblo. Guanazán, parte alta, zona andina de la provincia de López. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!